Los seminarios web de Microsoft Teams pueden registrar a los asistentes, ejecutar presentaciones interactivas y analizar los datos de los asistentes para reuniones más efectivas. Puedes conectar hasta mil personas. Para organizar un webinar en Microsoft Teams, sigue estos pasos. En la barra lateral izquierda, selecciona el ícono Calendario. Haz clic en Nueva reunión y selecciona Webinar. Completa los detalles del webinar. Título. Escribe un nombre para el webinar. Fecha y hora. Selecciona la fecha y la hora de inicio a fin. Descripción. Añade cualquier detalle adicional sobre el webinar. Coorganizadores. Agrega a las personas que van a ayudar a organizar el evento. Moderadores. Aquí puedes agregar a las personas que van a hablar en el evento. También tendrás la opción de agregar moderadores externos a la organización. Acceso al evento. Aquí podrás decidir si solo las personas de tu organización o todo el público tendrán la opción de ingresar al webinar. Configuración del registro. Tendrás que dar clic en Publicar sitio. Obtendrás un enlace que puedes compartir con los asistentes potenciales. Puedes hacerlo por correo electrónico. Confirmación. Los asistentes se registrarán y recibirán un correo electrónico de confirmación con los detalles del webinar. Iniciar el webinar. Entra en el enlace del webinar unos minutos antes para preparar todo. Utiliza las herramientas de moderación para gestionar preguntas y respuestas, chats y otros elementos interactivos. Compartir pantalla. Comparte tu pantalla o una presentación según sea necesario. Puedes grabar el webinar para aquellos que no puedan asistir en vivo. Son modos que puedes utilizar dependiendo de tus necesidades.